Los rojillos visitaron este domingo el campo del Casetas y se dejaron tres puntos. El equipo local venció a nuestros rojillos por 2 a 0. El marcador lo abrió Esteban Margalejo en el minuto 35 de la primera parte y su compañero Daniel Moreno remató el partido en el minuto 80 con el segundo tanto. Así los rojillos se llevaron una nueva derrota y también una colección de tarjetas entre las que destaca la roja a Fidel Polo Arnal que se perderá el próximo encuentro. Hay que destacar que el Casetas es uno de los equipos que mejores resultados está consiguiendo esta temporada y que con sus 22 puntos está en la pelea por el liderato de la tabla puesto que el Illueca, que actualmente es el primero, solo le saca un punto. Tras este partido el Jamón Calamocha continúa en la decimoprimera posición empatado a 9 puntos con el Morata, el Utrillas y el Quinto.